Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de ZocoCity.es, y hoy os traigo el nuevo FIO M6. En este plano podéis ver un poquito la construcción de este FIO M6. Como veis, la pantalla es de 3,2 pulgadas, firmada por LG, la misma que nos encontramos en el FIO M9. En uno de sus laterales tendríamos los botones para el control de la reproducción, Play, Pausa, Canción, Anticación, Atrás. En el otro canto, como veis, tendríamos su ranura para tarjetas microSD, en la que podemos almacenar hasta 2 teras. En el canto inferior, como veis, tendríamos el conector USB tipo C, para su carga, función DAC y pasar nuestras canciones. Y en la parte superior tendremos el botón de encendido y apagado y el jack de 3,5. La parte trasera, como la delantera, está también fabricada en cristal y todo lo que son los cantos están fabricados en metal, así que en general tenemos una construcción bastante buena, muy compacta y a la vez de poco peso. En mi opinión, este nuevo FIO M6 es un producto que está muy bien acabado. Utilizan materiales como el cristal o el metal para su construcción, así que en general da un aspecto bastante premium. Tenemos un peso muy ligero de solo 83 gramos y como veis el cuerpo está acabado totalmente en cantos redondeados, así que lo podemos manejar perfectamente con la mano, sin miedo a clavarnos ninguna arista. Y aunque tiene un tamaño muy pequeño, comentaros que también cuenta con una batería de hasta 13 horas de duración en uso continuo. Así que como os comento, es un producto muy fácil de transportar, muy ligero, que cabe en nuestro bolsillo y que vamos a disfrutar muchas horas. Aquí tendríamos todo lo que viene incluido en la caja de este FIO M6. Tendremos el propio reproductor, que también os tengo que comentar que viene con protector de parte delantera y parte trasera preinstalado ya de fábrica, con lo cual no tendremos que tener miedo a que se nos raye. Tendremos también el cable USB tipo C, tanto para cargar la batería como para pasarle nuestras canciones e incluso utilizarlo en su función DAC. Y luego tendremos también una funda de silicona, que es muy similar a la que viene en el FIO M9 y que protegerá totalmente la parte trasera de nuestro dispositivo. En cuanto a las especificaciones de este FIO M6, comentaros que cuenta con el nuevo chip Sabre S9018Q2T, que nos va a dar la misma calidad de audio que su hermano mayor, el FIO M7, pero en esta ocasión en un cuerpo más compacto y más ligero. También tendremos todos los codices Bluetooth disponibles, aptX HD, aptX normal, LDAC, así que si queréis usar auriculares Bluetooth vamos a estar totalmente cubiertos en este aspecto. Y también contaremos con soporte de aplicaciones como pueden ser Spotify, Tidal e incluso Deezer o Kobuz, así que también si queréis usar aplicaciones de streaming tenéis también este campo muy bien cubierto, podéis usar la que más os guste o os convenga en cualquier momento. Y en general todo esto lo vamos a tener en un espacio, como os comentaba, muy compacto, que cabe perfectamente en el bolsillo y que nos va a permitir disfrutar nuestra música en cualquier lugar. Comentaros que todos estos días que lo he estado probando, gracias a sus 70 milivatios a 32 ohmios, he podido mover cualquier línea del mercado, e incluso orejeros hasta unos 80 ohmios. Más allá de aquí, si vamos a 150 ohmios, 300 ohmios, se nos va a quedar corto en volumen, así que en estas ocasiones os recomiendo usar un FIBA 5, por ejemplo, para darle un poco más de potencia. Pero ya os digo, si queréis mover auriculares que no sean muy demandantes de potencia, desde el propio M6 se puede hacer perfectamente. En cuanto a experiencia de uso, comentaros que lo he estado usando estos días, su interfaz funciona perfectamente, se puede usar Spotify o Tidal con él sin ningún tipo de problema, si tenéis cuenta en estas plataformas lo podéis usar perfectamente. Y también, gracias a su poco tamaño y su poco peso también, lo podemos llevar perfectamente en nuestros pantalones, no se hace notar en ningún momento, si vamos por casa o por la calle lo podemos llevar con nosotros. Así que, como os comento, una interfaz muy limpia, muy fluida y un reproductor muy transportable, y que incluso si tenemos que usar Bluetooth con él, como nos lleva a los últimos puestos del mercado, podemos usar auriculares totalmente wireless y en general el su uso ha sido muy cómodo y a mí la verdad es que me ha encantado. Pues nada, aquí voy a pasar a explicaros cómo sería esta interfaz del FIOM 6, comentaros que es idéntica a la que tenemos en el FIOM 9 y si queréis verlo más extensamente podéis ver su review, pero básicamente deslizando desde la parte superior podemos tener acceso a los accesos directos del dispositivo, tendremos la conexión Wi-Fi, la selección del Bluetooth, la selección del tipo de salida, si queremos por auriculares salida de línea, para alternar entre el modo almacenamiento y el modo DAC y aquí en la pantalla principal tendríamos todos los accesos directos, tenemos el FIOMusic con el que tendríamos acceso a nuestra música almacenada en la tarjeta microSD, como veis podemos navegar por artista, género, carpeta, siempre también que queramos salir al menú principal le hacemos un swipe de abajo a arriba y como veis aquí también tendríamos Tidal, Spotify, los ajustes del dispositivo, en general todos son iconos bastante grandes, fácil de navegar, entraríamos ahora en Spotify, básicamente tenemos la misma interfaz que se daría en cualquier móvil Android con esta aplicación, podemos navegar entre nuestras playlists, buscar cualquier artista o género que queramos reproducir, comentaros que en el M6 no viene instalada de serie, pero FIOM la ha habilitado para que sea preinstalada posteriori y también os lo mostraremos como hacerlo en un segundo vídeo, como descargarla, como instalarla en el dispositivo y como utilizarla, pero como veis el manejo es muy fluido, muy intuitivo y si os soléis manejar con esta aplicación en sistemas Android no vais a tener ningún problema. En mi opinión lo que aporta este nuevo Fio M6 a la gama de Fio básicamente es poder tener todas las características del M7, además poder usar aplicaciones de streaming con él y en contrapartida perderíamos la radio y la duración de batería se reduce un poco, pero como os comentaba podemos usar aplicaciones Spotify o Tidal que no podríamos usar en el M7 y comparado con el M9 perderíamos el chip de audio que lleva el M9 que es de mayor calidad y la amplificación, pero en contra ganaríamos un tamaño más pequeño y una facilidad de llevarlo encima. Así que como os comento, si no vais a utilizar auriculares muy demandantes en potencia y no buscáis un rendimiento tan bueno como el Fio M9 en calidad de sonido, esta es una muy buena opción porque vais a tener prácticamente todo lo que tiene el M9 y encima os va a caber en el bolsillo, así que os lo recomiendo encarecidamente. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis hacerlo a través de la caja de comentarios o bien contactarnos a través de nuestra web o nuestro teléfono y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y un feliz año nuevo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!